Hemos implementado ya comedores en diferentes centros para que los ancianitos que no tenían que comer ahora van a tener que comer. Vamos a hacer esos comedores gratuitos en los centros adultos mayores. Estamos trayendo los médicos permanentemente para que ellos no vayan a los hospitales si no se los atienda acá. Vamos a hacer ferias productivas porque ellos por más que tengan 60, 70 años son mujeres y hombres productivos. Saben hacer tortas, saben hacer quecas, saben hacer empanadas, saben tejer, saben pintar. Vamos a hacer ferias aquí para que todos los vecinos de toda esta zona vengan un día a la semana y vengan y compren. Y esa platita les sirve para que ellos pues tengan también sus ingresos. Todas estas cosas son las que estamos impulsando desde el gobierno municipal. Las políticas sociales van a seguir porque vamos a seguir ayudando a la gente que más lo necesita. Ya voy a venir a comer. Ya voy a ir ahora porque ya está el comedor listo. Ya voy a ir. 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 Ya voy a ir.